¡Aplausos! 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 Es muy duro, lo de hoy es duro, pero bueno, hay que seguir. Al final, cuando tú sacas un resultado negativo, y más como lo has sacado hoy, es muy preocupante. Hoy era empezar la segunda vuelta, teníamos dos partidos en casa seguidos, no hemos aprovechado ninguno de los dos, y es muy duro, muy duro y complicado, porque al final estamos ahí, que no acabas de respirar, que no acabas de lograr esa victoria, que siempre estás cerca de todo, pero no se consigue, entonces hoy es muy duro. Al final también hay un rival que te presenta unas cosas, nosotros sin haber estado acertados la primera parte, porque ya nos tapaban, recuerdo tres o cuatro centros que hemos tenido que estar a punto de rematar, que no hemos finalizado, y luego la segunda parte te encuentras con el error nada más empezar, haces el 1-2, te vuelves a encontrar con otro error nada más hacer el 1-2, tiene la fortuna de hacer el 2-3. Nada, seguir, si es que al final estamos, siempre lo digo, estamos cerca de todo, pero nos caemos. Hay que seguir trabajando y seguir esforzándonos y seguir intentando hacer las cosas como estamos haciendo, eso sí, buscando la victoria otra vez, o sea, al final algo estaremos haciendo mal cuando no ganamos, y yo soy el principal responsable, así que hay que seguir trabajando y ya está, si es que hay que afrontarlo como es, hoy es un día muy duro, hacía mucho tiempo que no tenía un día tan duro como el entrenador, entonces me tengo que parar yo también y pensar que estoy haciendo mal o que he hecho mal, porque al final hay que seguir trabajando, es lo que tenemos, somos lo que somos y lo dije el otro día, hay que seguir ayudándole, esto es una categoría que mata los errores, estamos sacando a los chicos de zona de confort, sabíamos lo que podía pasar y los chicos están cometiendo una categoría muy exigente y hay que aprender de sus errores, que los errores nos condenan, bueno, pues hay que intentar seguir trabajando y ayudando a los chicos a que mejoren esos errores, a partir de ahí se crecen, no creo en la mala suerte, la mala suerte no existe, existe el poco acierto o el menos acierto, por decirlo de alguna manera, existe la determinación, existen los controles, las orientaciones, existen tantas cosas que achacar, no hemos ganado porque no hemos estado bien o no hemos estado espléndidos con el balón, no sé cómo decirte, ya está, hay que seguir. Sí, pero buscábamos eso, queríamos eso, o sea, al final la cheleta se había metido atrás, tenían claro dónde pararnos y nosotros lo que queríamos es que fuera un partido de vuelta, que fuera rápido, que ellos se vean también con la necesidad de salir. Lo que pasa es que haces el 1-2, o sea, perdón, haces el 0-1, sales del segundo tiempo, estás bien y de repente te encuentras con el 0-2 que era un balón que haces el 1-2, vuelves a estar, te metes y en la siguiente jugada te hacen el… Es duro, o sea, es duro, pero bueno, al final te tienes que quedar que hemos acabado en su campo, que hemos intentado generar, hemos intentado crear, que nos han anulado un gol, que creo que han habido unas manos, no lo sé, el balonazo, que le queda, pues eso, ya está, al seguir no queda otra.